¿Buscando nuevas maneras de atacar en guerra? ¿Quieres aprender ataques avanzados con Queen Walk pero todavía no conoces todos los secretos? Entonces quédate para el curso intensivo de Queen Walk para Ayuntamiento 9 y Ayuntamiento 10. Muy buenas compañeros de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy una revisión exhaustiva para ayuntamientos nivel 9 y nivel 10 de todo lo referente a un curso intensivo del Queen Walk tanto para farming como para guerras de clanes. Vamos a revisar el Queen Walk con montapuercos, con globos, con pecas, en fin, con todas las posibilidades que tengamos de las aplicaciones de esta técnica avanzada del curso en terrestre. El Queen Walk, según algunas fuentes, en esa época con certeza fue inventado alrededor de 2013 a recién iniciar el juego por algún chino. Y es una aclaración importante antes de comenzar este tutorial diferenciar lo que es el Queen Walk en el cual nosotros limpiamos una parte de la aldea y obligamos a la reina a caminar afuera de la base enemiga al Queen Charge o el Super Queen también donde limpiamos las estructuras de afuera, pelamos tanto por arriba o por ambos flancos de la reina y abrimos los muros con un rompemuros o con un hechizo de salto y podemos meter la reina hacia el interior de la base enemiga solita pues con las sanadoras para empezar a destruir y limpiar. Solita ella con las sanadoras por dentro en el centro de la base enemiga. Entonces es importante para conocer y dominar esta técnica conocer y entender la inteligencia artificial de la reina. El alcance de la ballesta destruye estructuras de 3x3 y de 4x4 que se encuentren a 3 espacios de distancia detrás de los muros. Y tiene un radio de acción así parecido como estoy mostrándoles ahí en este momento. El radio de acción del centinela, más o menos el radio de acción, el alcance de la ballesta de la reina de la inteligencia artificial va buscando la estructura que esté, miren por ejemplo ahí en el ejemplo, traten de imaginárselo como lo estoy mostrando ahí un radio de acción alrededor de la reina en el cual la estructura más cercana o más adentro de ese círculo va a ser el próximo objetivo. Miren como la reina tumba la torre de magos, el cañón, la defensa aérea y luego la torre de arqueras que son las estructuras que están más cercanas como ese radio de acción. Tienen que tratar de imaginárselo así para ustedes entender cuál va a ser el próximo objetivo de la reina cuando destruya una estructura. Obviamente no va a tener un ayuntamiento nivel 9 ni nivel 10, pues no van a tener el radio del centinela, pero es para que lo entiendan ahí. A veces la reina hace lo que se le da la gana, golpea el muro cuando no debe, cuando debería golpear una estructura más grande o a veces incomprensiblemente, por ejemplo en este caso, en vez de golpear el contenedor de oro, golpea el mortero que está detrás. Entonces a veces la reina, como toda mujer es incomprensible, tiene una lógica de raro y yo a veces tengo la tía, corra porque le dan. Bueno, en el peor momento le da por fallar y darle el muro, va a hacer lo que no se debe. Sin embargo, es importante que en medio de todo es confiable el Pinoa y es una incursión que es inmortal. O sea, le pueden sacar mucho valor y llegar hasta el final de la incursión si la saben hacer. Sin embargo, tiene una desventaja y es que si la reina muere antes de cumplir los objetivos que se plantean en el ataque, el ataque ya está condenado a fallar, es muy difícil lograr hacer un ataque exitoso. Entonces, ¿cómo deciden? ¿En qué momento? Bueno, ¿me voy con la reina? ¿Me voy con una incursión terrestre normal? Pues bueno, la idea es eso, que ustedes entiendan cómo funciona esto. Lo primero que tienen que hacer es analizar si está indicado o no el Queen Wall y determinar cuáles son los objetivos mínimos que deben cumplir y tratar de cumplirlos con el mínimo uso de tropas necesario. La idea es que, dependiendo si ustedes van con montapuercos, con globos o con peca, los objetivos del Queen Wall son totalmente diferentes. No es lo mismo hacer el Queen Wall para un ataque con globos que hacer un ataque del Queen Wall para montapuercos. Entonces, tienen que saber bien cuáles son los objetivos de cada ataque diferente y plantárselos y para plantear el ataque al momento de realizar la planeación y saber cómo van a llegar a cumplir esos objetivos con la reina. Vamos a comenzar fácilmente con el Queen Wall en farming. Pueden ver entonces ahí arriba cómo la idea es hacer un Queen Charge para obligar a la reina a llegar al centro, al elixir oscuro. Y cuando, usando la técnica del Queen Charge, ustedes pueden irse familiarizando en el farming con la inteligencia artificial de la reina. Y aparte de eso, pues, digamos, hacer, como en este caso, miren, por ejemplo, miren cómo la reina, ambos blancos de la reina, limpiamos primero por el lado izquierdo de la reina, luego vamos a limpiar por el lado derecho. Y eso, habiéndole el camino con los rondomuros, va a obligarla a entrar hacia el centro de la aldea. Es una técnica de farming muy efectiva también y muy económica porque, pues, no cuesta mucho hacer bárbaros y villarqueras. Y aparte de eso, tiene la ventaja de que la reina siempre queda viva hasta el final, puede quedar viva hasta el final de la incursión y podemos repetir el proceso varias veces. Pues, aparte, pues, también, como ya les dije, pues, que les va a ayudar a entender y familiarizarse con esta técnica de la inteligencia artificial de la reina. Entonces, miren, por ejemplo, aquí como la reina ya entró al centro de la aldea, miren cómo está escribiendo esa ballesta y con el hechizo santo logramos meterla hacia adentro y llegar hacia el hechizo oscuro, que es principalmente para los clanes de guerra, los que están farmeando en clanes de guerra, el principal objetivo para fortalecer los seres. Muy sencillo, practiquenlo, úsenlo, antes de empezar a practicarlo en guerras y empezar a hacer desafíos. Y de esta manera, también pueden ir fortaleciendo sus seres y farmar de una manera muy, muy efectiva. Vamos a ir, entonces, eso en cuanto al farming, vamos a ir en cuanto a las guerras. Vamos a comenzar, entonces, primero analizando. Primero analizando si está indicado o no, si se puede usar el Queen White y determinar los objetivos mínimos que vamos a cumplir. Entonces, vamos a comenzar primero con este consejo importantísimo, importantísimo. Tengan en cuenta que el radio de la furia y el radio de la zanahora son cinco cuadros también. Siempre tienen que lanzar en la furia cuando vayan a lanzarla un cuadrito detrás de la reina para aprovechar perfectamente el radio de la furia. En cuanto a los montapuercos, tienen que tener en cuenta que la idea del Queen White es hacer la mitad del funneling y guiar la incursión terrestre y matar al menos la tropa y el castillo del clan enemigo. Ojalá destruir un poquito menos de la mitad de la aldea de un 35 o un 45%. Vamos a ver este primer ejemplo donde, miren, trato de hacer un ejemplo sencillo con poquitos montapuercos, digamos un ejemplo que es mucho más confiado en cuanto a la incursión terrestre inicial y no tanto en la habilidad de lanzar los montapuercos. Vamos a lanzar a la reina a las seis en punto y la reina va a ir caminando hacia las nueve en punto y haciendo el funneling con un bebé dragón al lado izquierdo, al lado derecho de la reina y la reina va a ir subiendo hacia las tres en punto y se va a encontrar con otro bebé dragón que va a estar haciendo también el funneling. Eso va a obligar que las tropas de la incursión terrestre entren directamente hacia el corazón de la aldea y con esos tres golems y con dos hechizos de salto podemos darle la suficiente resistencia al ataque para que logren atravesar y llegar hasta donde está la reina enemiga al otro extremo de la base y luego rematamos ya con los montapuercos que llevamos dentro de nuestros campamentos. Entonces vamos a comenzar el ataque aquí y miren aquí como la reina la lanza y miren como ese mago que está ahí hace el funneling y obliga a la reina a ir hacia el lado que nosotros queremos y a medida que la reina va subiendo vamos a ir acumulando porcentaje de destrucción y vamos a ir debilitando la aldea enemiga para que nuestra incursión terrestre esos tres golems y los lanzarocas pues puedan entrar mucho más fuerte. Ahí ya están entrando, ya están entrando los golems con los magos haciendo el funneling. Miren el veredrago que está ahí arriba mirenlo como están destruyendo ese almacén de oro y ya una vez se completa el funneling ya entran tanto el kill squad la incursión terrestre como con la reina. Esto es lo que se le denomina un kill squad cerrado porque tanto la incursión terrestre como la reina convergen y se cierran en un solo grupo y van a atravesar toda la aldea enemiga. Ya acaba la reina enemiga y ahí los montapuertos ya están terminando de limpiar las defensas que quedaron. Un 100% un buen ataque muy bien planteado y muy sencillo de entender y comprender. Ténganlo en cuenta que entre más abiertas y más dispersas las estructuras de la aldea más fácil es hacer igual porque las defensas no van a estar tan juntas tan unidas las unas de las otras y van a golpear 3 al tiempo la reina y le van a ganar a las zanahoras y la van a destruir. Vamos a ir con nuestro segundo ejemplo. Miren ahí la reina que la vamos a lanzar alrededor de las 7 y 8 puntos. Vamos a encargarnos ahí del castillo del clan y de la reina enemiga y haciendo el funneling por la parte interior vamos a obligar a la reina a subir hacia las 12 de la aldea enemiga. Terminamos de hacer el funneling con unos gigantes y otros magos y vamos a obligar a la reina a meterse y hacer un queen charge hacia esa parte interior de la aldea. Mientras la incursión terrestre la vamos a lanzar por el otro lado. Este va a ser un queen walk abierto porque la incursión y la reina van a ir separados y vamos a terminar de limpiar lo que son algunas bombas gigantes y destruir algunas defensas de alto valor como las ballestas. Y al final pues rematamos con los montapuercos. No vamos a hacer tanto énfasis en la parte de los montapuercos pero sí quiero que vean cómo se plantea el ataque y cómo el funneling que se le hace a la reina es importantísimo para poderla obligar y poder hacer que ella haga lo que en verdad nosotros queremos hacer con el ataque. Miren cómo ese gigante y ese bedreagón están limpiando la parte de arriba y ya la reina no tiene más que entrar hacia la parte interna de la aldea. Ya estamos lanzando el kill squad por la parte de abajo miren el golem y los lanzarrocas con el rey por la parte de abajo ya ha caído una ballesta ahí los lanzarrocas se van a encargar de la otra ballesta y ya los montapuercos rematan por la parte posterior de la aldea y terminan de limpiar y de hacer el 100%. Espero que vayan entendiendo más o menos aquí cuál es la idea del queen walk y de cómo lo planteamos y cómo lo realizamos a la hora de hacer cómo es lo importantísimo de hacer el funneling bien para que la reina coja para donde vamos. Vamos a ir al punto de hacer el queen walk con el lava loom que es un cuento totalmente diferente. Miren cómo aquí el objetivo también es matar el castillo, el clan y la reina enemiga pero lo que hay que destruir son dos cohetes antihéreos al menos. Ojalá que sean los cohetes antihéreos que tienen las minas antihéreas, las bombitas negras que le hacen mucho daño a los aboces de lava destruir esas cohetes antihéreos. Vamos a dar un ejemplo aquí. Miren, este es un ayuntamiento 11 atacando un ayuntamiento a nivel 10. Es un dip. A veces los dips de TH11 a TH10 son difíciles cuando las aldeas son antihéreos también diseñadas como en este caso. Lo que vamos a hacer en este caso es hacer un queen walk de las 6 hacia las 9 en punto limpiando las estructuras que están al lado izquierdo de la reina. Vamos a también hacer una limpieza en la parte de arriba con unos esbirros y una vez la reina haya terminado su vida y llega a las 9 en punto de la aldea enemiga se va a encontrar con el fill squat y va a entrar hacia la parte interna de la aldea destruyendo así en ese proceso dos defensas antiaéreas y llegando al corazón de la aldea enemiga con ese hechizo de salto. Miren como una vez llegados ahí al centro podemos destruir el castillo del clan y la reina enemiga y le abrimos el campo a los globos. Tampoco les voy a mostrar el orden o la parte específica de los globos más si vamos a hacer énfasis en la parte de la reina. Miren como el bebé dragón limpia la parte inferior de la aldea. Los bebé dragón son una tropa excelente para ayudar a funelear la reina. Si ese verbo existe, funelear, no sé. Y bueno, miren ahí como ya la reina destruyó el primer cohete anterior y como los esbirros ya limpiaron la parte de arriba de la pantalla y ya de ahí en adelante ya comienza a lanzar el resto de la incursión terrestre con los lanzarrocas, el sentinele y el rey. Van las tropas hacia el centro y ahí ya se hace el queen walk cerrado y se unen y llegan todos al interior de la aldea. Los globos después de esto ya los lanzan en la fase aérea, los globos los lanzan rotacionalmente, no vamos a mostrar bien la cera énfasis en esa parte. Si quieren ver cómo se lanzan los globos, cómo se usa la luna de una manera adecuada, los invito a ver hace dos videos se hice un curso intensivo acerca de la balón también, se los recomiendo. Listo, este es el primer ejemplo de queen walk con la balón, vamos a hacer un ejemplo desde el ayuntamiento número 9 que yo creo que a muchos les interesa un poco más y vamos a mostrarlo, diagramarlo de esta manera. Miren, la reina viene de la parte de las 3 en punto y va a bajar hacia las 6 en punto haciendo el funneling con el rey bárbaro y unos cuantos magos que van a destruir la parte de arriba y van a destruir también el jardín de teslas que se encuentra ahí. Una vez eso, abrimos campo con unos rompemuros y metemos la reina en ese cajón para poder destruir la primera, el primer cohete anterior y ese segundo cohete anterior y que la reina siga avanzando por ese cajón y llegue hasta donde está la reina enemiga y el castillo del clan y poderlos derribar y abrirle paso a los globos y a los abuesos de lava. Obviamente necesitamos también dominar los rompemuros para abrir bien ese cajón y poder meter bien la reina. Entonces vamos ahí, comienza ahí la reina limpiando, está destruyendo esas estructuras, cuando sale y se activa el tesla farm es el momento en que empieza a lanzar el rey y empieza a lanzar los magos para destruir esos teslas y deshacerse una vez de esa kingzone. La reina obviamente ya no tiene más para dónde ir y comienza a destruir ya la segunda defensa antiaérea aproximándose ahí. Lanza otros rompemuros. Miren este truco tan bueno, lanzar los hechizos de furia para proteger la reina, activar, enfurecer las sanadoras y la reina, pero al mismo tiempo lanzar los rompemuros para meter y hacer un hueco mucho más grande. Desafortunadamente la reina no se metió al interior de la base, el Queen Charge no fue hacia adentro. Sin embargo, la reina fue en la dirección adecuada y pudo destruir el castillo del clan, esas brujas, ese dragón y también matar la reina enemiga, entonces no hubo problema. Ya van ahí los abuesos y los globos y terminan ya de limpiar y de hacer el 100%. Miren, la reina sigue viva hasta el final de la incursión y esa es la ventaja del Queen War, que es una incursión terrestre que nunca muere. Sigue viva hasta el final de la incursión y siempre se le saca valor máximo a la reina. Obviamente no le recomiendo hacer esta estrategia si tiene una reina a nivel 20 o menos en guerras de clanes es poco recomendable, pero pueden irla practicando. En cuanto al ataque de Queen War con dragones, esa es similar al de los globos pero tenemos que destruir tres defensas antiares, tres cohetes y la reina tiene que quedar viva hasta el final del ataque para tener que limpiar la parte lejana de donde uno lanza a los dragones. Esta técnica la podemos hacer tanto con bebé dragón como con bebé... digo, como con dragón papá, dragón grande. Ambos, el principio es igual. Vamos a ver este ejemplo. Miren cómo todas las defensas aéreas están lejos, los cohetes están lejos de la reina antiaérea que es algo que se ve mucho en este metajuego de la balún donde las guerras de clanes todos van a defender por el aire. Las defensas aéreas siempre lejos de la reina. Podemos aprovechar este tipo de ataques para abrir un hueco con este terremoto, hacer el Queen Shark, limpiar por ambos lados de la reina para meter la reina hacia el centro. Miren cómo la reina entra ahí hacia donde están esas tres defensas aéreas y las puede derrumbar fácilmente protegida con los hechizos de furia para ayudar a acelerar la curación y acelerar la destrucción de la reina. Entonces comenzamos ahí. Miren cómo limpia con ese bebé dragón hacia la parte de las nueve en punto y la parte de arriba cómo la limpia con el rey y cómo a medida que va avanzando y una vez ya abierto el hueco con los terremotos ya la reina va a ir avanzando hacia las defensas hacia los cohetes anteriores y los va a ir destruyendo uno a uno. El rey en este caso es un rey suicida que se usa solamente para hacer el Fallen y la reina ya va hacia el centro y miren cómo ya se encarga también del castillo del clan enemigo protegida con ese hechizo de furia y comienza a avanzar mucho más rápido a medida que va destruyendo y que van cayendo las defensas enemigas ya ha caído la segunda defensa antiaérea ya cayó el castillo del clan miren ya comenzamos a lanzar los bebés dragones un poquito espaciados el uno del otro para aprovechar la habilidad del verlinche y el último cohete antiaéreo nos vamos a encargar con el castillo del clan que llevamos un sabueso de lava para tanquear los bebés dragones esta técnica como les dije también puede funcionar y usarla con un dragón grande dragones normales pero los bebés dragones generalmente son un poco más efectivos en esto vamos a hacer un tercer ejemplo también otro con bebés dragón miren acá la reina vamos a llegar a las primeras dos defensas aéreas que están como hacia hacia el lado derecho de la pantalla igual vamos a abrirle el corazón de la aldea con esos terremotos y vamos a hacer el doble el doble foneling con los dos los dos bebés dragón ambos blancos de la reina y la reina va a entrar hacia la parte interior de la aldea enemiga y tres y encargarse de los tres ojalá los cuatro cohetes antiaéreos mientras tanto el rey va a ir limpiando por la parte inferior ayudado con unos cuantos magos y una vez eso ya lanzamos los dragones por la parte de arriba lejanos pues a las defensas antiaéreas para terminar de limpiar y de romper la aldea enemiga vamos a ver aquí el ataque miren acá entonces comienza ahí la reina con las sanadoras empieza empezamos a hacer el foneling con el bebé dragón en la parte de abajo el bebé dragón por la parte de arriba y abrimos los muros con los rompemuros se encarga del bebé dragón del golem que está en el castillo del clan y abrimos con los terremotos la parte interior de la aldea entonces generalmente las aldeas los ayuntamientos no convencionales que están hechos para defenderse del ataque con montapuercos defenderse del ataque de globos generalmente son aldeas muy difíciles de romper con los ataques convencionales este tipo de ataques de cumbal con otro tipo de tropas pueden ser útiles cuando hay aldeas que nadie puede terminar de romper de vencer y pueden usarse nuestro siguiente ejemplo de guerras de clanes va a ser el queen walk con las aldeas en anillo esto es cuando un ayuntamiento nivel 10 tiene que romper un ayuntamiento nivel 9 o un 9 tiene que romper un nivel 10 y están este tipo de aldeas en forma de dona en anillo para defender las dos estrellas y evitar que marquen al menos las dos estrellas del 50% y del ayuntamiento y usamos el queen walk idealmente en estas situaciones para limpiar un lado del anillo en este caso vamos a limpiar de las 9 hacia las 6 en punto y con el rey y con una incursión de resta podemos limpiar de las 9 en punto hacia las 12 en punto y de esa manera limpiamos una parte o toda una cara de esa dona o de ese anillo y al final metemos a una tropa que puede ser en este caso por ejemplo dragones o pueden ser mineros pueden ser valquirias pueden ser también algunos lanzan grupos de lonzarrocas grandes pero que van a ir hacia el centro de la aldea ya una vez ya una vez limpiados ambos extremos y pueden marcar la segunda estrella del ayuntamiento de ese modo y luego suman el porcentaje pues que ya sea ya se ayuda mucho con la caminata que se haga entonces aquí comienza el ejemplo miren como la reina va a ir limpiando de las 9 hacia las 6 se provoca el castillo del clan y se aprovecha la habilidad el veneno y la habilidad de la reina para terminar de destruir el castillo del clan enemigo generalmente los abuesos de lava y los verdes dragones son los que están defendiendo en los castillos de clan en este momento y ambos tipos de castillos de clan ustedes los pueden vencer con la reina sin ningún problema de pronto a veces los abuesos de lava dan un poco de problemas y enlentecen el progreso de la reina pero igual la reina se puede encargar de ambos ahí va los rompemuros va el rey con los lanzarrocas destruyen ese cohete antiaéreo de arriba y ya han hecho limpiado la parte de arriba y ya miren como los globos y los dragones van hacia el centro de la aldea y destruyen el ayuntamiento enemigo y marcan la primera estrella y la segunda estrella ya la hacemos con unos cuantos sumando un poquito porcentaje y miren como se hace un scout exitoso de TH10 a TH11 pero también el principio aplica para TH9 a TH10 el último ejemplo y el último ataque que quiero revisar con ustedes es el King Queen War con el Super P.E.K.A. como pueden ver ahí la idea es también usarla con talleadas anti 3 estrellas en los cuales sea muy difícil marcar solamente 2 estrellas y ustedes sean un ayuntamiento a nivel inferior o sea un 9 atacando un 10 o un 10 atacando un 9 o un 10 atacando un 11 perdón y pueden usar esta técnica del Queen War que ustedes es muy útil contra el intangible nivel 11 porque la reina y las sanadoras no activan el águila de artillería entonces lo que ustedes van a hacer es ganar porcentaje de destrucción gratis para ayudar a marcar las 2 estrellas y aparte de eso el P.E.K.A. ya una vez funeleado muy bien miren aquí como los BB Dragon funelean la parte de las 9 en punto ayudan a meter se meten hacen un Queen War cerrado con el P.E.K.A. y otras 2 sanadoras y pueden llegar hasta el centro de la aldea y poder romper el ayuntamiento enemigo y marcar así la estrella del ayuntamiento y sumar algo de porcentaje en este caso con algunos BB Dragon miren como entonces va la reina hacemos el funnel en la parte de acá con los BB Dragon ya la reina va subiendo hacia las 9 en punto y miren como también limpiando la parte de arriba con ese otro BB Dragon ya obligamos al P.E.K.A. al rey y a todas las tropas a unirse y hacerle el Queen War cerrado e ir hacia dentro de la aldea enemiga una opción muy buena para usar especialmente en las aldeas anti-3-3 pero que tienen el ayuntamiento muy centrado que es muy difícil llegar hasta el centro y ya sean ustedes ayuntamiento nivel 9 o ayuntamiento nivel 10 les puede servir puntos importantes en cuanto a este este video ya como para manera determinable y poderlo poder cerrar este tema es que siempre tengan en cuenta el funnel y la inteligencia artificial de la reina espero que les haya quedado claro este ejemplo vamos a hacer un último ejemplo con el super P.E.K.K.A. para cerrar ya este video que ya está un poquito largo y bueno miren entonces acá tenemos la reina que va a comenzar desde las 12 en punto va a ir caminando hacia las 9 en punto y también ahí vamos a hacer el funnel con dos valquirias para derrumbar esos dos campamentos y meter el P.E.K.K.A. hacia el corazón y el centro de la aldea este es otro ataque de Ayuntamiento nivel 10 contra Ayuntamiento nivel 11 nosotros ya hemos revisado el ataque de Super P.E.K.A. en Ayuntamiento nivel 9 por eso no voy a mostrar ejemplos de Ayuntamiento nivel 9 si quieren están interesados un poco en el tema de Super P.E.K.A. para Ayuntamiento nivel 9 los invito a que revisen en el canal y vean los ejemplos que tenemos ahí entonces miren aquí ya la reina como ya limpió la parte de arriba miren como el P.E.K.A. va teniendo la otra parte del F.E.K.A. y como ya convergen y se cierran la reina el P.E.K.A. y las sanadoras y los lanzarrocas hacia el centro de la aldea va al hechizo de congelación ahí va al hechizo de salto hechizo de veneno para las tropas enemigas y miren como ya el P.E.K.A. y todo entra hasta el final y rompe ahí el Ayuntamiento sumamos algo de porcentaje en la parte inferior con los con los bebés dragón y ya marcamos esas dos estrellas y hacemos un scout exitoso de Ayuntamiento nivel 10 contra Ayuntamiento nivel 11 bueno muchachos eso es todo por hoy espero que les haya gustado que hayan entendido de qué se trataba el video que empiecen a practicar esta técnica avanzada de incursión terrestre en las guerras de clanes comiencen por el Farming comiencen con los desafíos les recuerdo que el clan la gran alianza sigue reclutando activamente para los torneos necesitamos pues si ustedes tienen heres fuertes los invitamos a que apliquen primero a la cantera la primera alianza si por alguna razón de pronto sus heres no son tan fuertes pueden aplicar al clan la segunda alianza podemos somos un poquito más accesos con los requisitos pero en ambos grupos siempre necesitamos el line les voy a dejar ahí los tips y las cosas para un buen Queen Walk recuerden que el bebé dragón es excelente para crear el Fallen anticipen las áreas donde va a haber más de 3 defensas disparándole a la reina al tiempo porque le van a ganar a la sanadora si la reina puede morir ahí es importante usar las furias para acelerar la sanación de la sanadora y siempre traten de entrar lejos de la sanadora no descuiden los controladores aéreos les pueden dañar un Queen Walk y los pueden arruinar el ataque recuerden también el alcance de la reina es a 3 espacios detrás de los muros y recuerden también que cuando la reina ya queda sin nada alrededor más de 7 espacios alrededor sin ninguna defensa ahí la reina va a empezar a pegarle el muro entonces tenganlo en cuenta para cuando hagan sus ataques y de pronto la reina dicen porque la reina siempre me termina pegando el muro tenganlo en cuenta de pronto hicieron un phone-in muy grande y si ustedes no querían que la reina caminara pero terminaron haciendo un Queen Charge involuntariamente bueno eso es todo por hoy muchas gracias por quedarse hasta este punto del video soy Joe Mcdonald del Clan La Gran Alianza despidiéndome y hasta la próxima